saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día vamos con las claves de esta previa del clásico basa real madrid donde obviamente es un partido que desde mi punto de vista son más que tres puntos son los tres puntos que tú ganas más los tres puntos que le quitas a un rival directo pero aún así no considero actualmente los clásicos como en principio e insisto en principio partidos trascendentales en el devenir de la liga es decir a la hora de ganar o no la competición pero bueno es un partido muy importante porque el real madrid ya con 17 puntos el barça con 15 el madrid pudiendo pegarle un golpe de efecto y meterle otros tres puntos serían ya 5 y el barça también para poderse poner por delante aún mostrando muy malas sensaciones una de las peores sensaciones a nivel de temporada global que yo he visto al barça de toda la vida los dos llegan de ganar de ganar en champions ante los equipos ante los equipos ucranianos pero con sensaciones diametralmente opuestas el barça ganando con lo justo sin generar tampoco muchísimo fútbol ni muchísimo dinamismo sino más bien lo contrario y el real madrid generando bastante fútbol bastante ocasiones y marcando cinco goles al sac tardones aunque también digo que en los clásicos y lo hemos visto en muchísimos de ellos pues el cómo llegues tampoco es algo fundamental muchos el real madrid barça el equipo que llega menos favoritos se transforma se pone en modo competitivo en mono en modo mono de trabajo se le ocurra y consigue los tres puntos pero bueno así llegan los dos equipos al partido la sensación como digo de ambos no es muy muy regular ni constante no son equipos continuos en su juego en madrid obviamente también ha ofrecido en general mucho mejor pico de juego es decir en cuanto a su prime futbolístico estado muy por encima de lo que ha sido el barça pero también con bastantes picos de sierra y también ciertamente el real madrid ha generado más situaciones más peligrosas y ha sido capaz de competir mejor el punto competitivo ahora mismo el real madrid lo tiene por encima la clave táctica a vigilar por nuestra parte del barça seguro que hay porrón y montones y a todos vosotros se os ocurre se os ocurren muchas posibilidades a nivel de vigilancia por parte de carlo ancelotti y sus chicos pero sabiendo que ellos manejan una posesión alta debemos saber que dentro de nuestro probable bloque medio de presión porque no veo al real madrid presionando individual en bloque alto iba a decir ni de coña pero bueno lo digo ni de coña lo veo creo que va a ser un bloque de presión algo más activo que frente al sartre saltando algo más pero tampoco muchísimo hay que saber que la clave a nivel de vigilancias está en su frente izquierdo en el cuadrante izquierdo blaugrana ahí es donde se juntan los elementos de construcción y desdoble es decir al su parte y que yo le veo que va a ser titular para mí trascendental que juega en su fácil de titular para romper líneas las entradas de un yo diablo que parece que va a jugar para ellos también súper importantes y también con las entradas en diagonal de su jugador más peligroso a día de hoy en ataque que es mentis de país toda esa zona hay que saberla vigilar bien buenas atenciones e intensidad máxima clave nacho que yo creo que va a ser titular luego lo comentaremos sino quien está en el lateral derecho y las ayudas de gente como rodrigo pues que yo también pienso que va a ser titular porque además entre otras cosas aparte su calidad y su talento es un tío que trabaja el recorrido en la zona defensiva y vamos con nuestro punto para hacerles pupita para hacerles daño claramente el juego al espacio y entre líneas es muy importante porque ellos saltan mucho a la presión juegan con presión muy adelantada pero no muy agresiva y eso si el equipo tiene toque y talento como en principio tiene el real madrid le puede hacer mucho daño al barça ejemplo claro a otro nivel me diréis muchos pero ejemplo claro lo que vimos en el campo con un valle jugando 65 por ciento es un equipo que presiona como digo de forma bastante inadecuada pases a la espalda juega dos toques movimientos sin balón es decir haciendo ruptura hacia el espacio vacío eso será clave elemental y en ese sentido pues toca subrayar a karim benzema que al margen de el asunto del gol y su capacidad de materializar va a ser muy importante aparecer entre líneas de ataque y medio del campo esos espacios que no pertenecen a nadie ni a defensor ni atacante pero que benzema lo sabe ganar cuando quiere muy bien y hay luego a partir de ahí gente como valverde que yo apuesto que va a jugar al igual que el año pasado hizo mucho daño en el campo este año creo que debe ser el charrúa titular y luego vini junior en los encares y rupturas también tiene que ser un partido donde vinicius destaque muchísimo tiene que ser un arma pues peligrosísima para hacer daño al al barça con todo y con ellos chicos para tampoco hacer el vídeo larguísimo porque ya te digo se podrían hacer muchísimas claves de un madrid barça pero para no hacerlo muy largo vamos a ir ya con lo que es el posible 11 que creo que va a sacar carlos cerotti y en este caso creo que va a sacarlo y además coincide con lo que a mí me gustaría ver sobre el terreno de juego de inicio tipo curtuar portería defensa de 4 con nacho el del militao de iris alaba y ferlán meti centro del campo para carlos enrique casemiro fede valverde y tony cross es decir 433 y los tres de arriba serían rodrigo goez vinny junior y karim benzema ese espero que sea nuestro 11 para vencer en un clásico que sí que es muy importante por cómo llegan los dos por la clasificación en la liga pero que al margen de eso yo creo que el que pierda lo va a sufrir más en lo anímico que en los guarismos de la clasificación tendrá capacidad para resacerse en otro partido pero es verdad que si tú ganas como digo son tres puntos que obtienes tú más los tres puntos que le quitas a en principio un barça que debería aspirar por luchar por la liga me gustaría chavales ver cuál sería vuestro 11 que 11 pensáis que apostará por el cual apostará cablan cerotti o bien poner un 11 que a vosotros os more poner la porra en definitiva que los mojéis de cara a este súper clásico club barcelona real madrid